He perdido la cuenta de las veces que me han preguntado, ¿y tú a qué te dedicas? Yo subtitulo, ¿cómo? Sí, subtitulo películas, series. ¡Hala, qué guay! ¿Y has doblado algún actor famoso? ¿Qué? Y luego continúan con, entonces, ¿has subtitulado alguna serie conocida? Pues sí, Misfits, Person of Interest, Héroes y alguna más. Y como veo que me esto suele generar alguna confusión, será mejor que lo explique. Cuando digo que subtítulo series para la tele, me preguntan, ¿y entonces de dónde salen los subtítulos que yo me bajo de internet? Esos subtítulos son fansubs, hechos por fans, para los fans, de una manera altruista y sobre todo rápida. En los fansubs te puedes encontrar barbaridades, como este, miau, miau, cuando claramente son gaviotas. Y esto es porque se hace demasiado rápido y sin control de calidad. Y porque muchas veces los fansubers no son traductores. A modo de práctica, los estudiantes que terminan la carrera de traducción y les gusta la traducción audiovisual, se dedican a hacer fansubs e incluso subtitulan charlas TED y así aumentan el currículum. Y más adelante, cuando empiezan a trabajar en grandes o pequeñas empresas, adquieren otro tipo de experiencia. Aprenden que no solo es importante saber inglés, sino que la cultura y otros aspectos también son de mucha ayuda. Otros aspectos como saber hablar mal. Un buen traductor audiovisual tiene que saber hablar mal. A mí, personalmente, no es que me guste demasiado poner tacos o palabras malsonantes en un subtítulo. Pero es lo que hay. Porque claro, en una película, un niño de la calle que no va al colegio, cuyos padres son unos drogadictos que pasan de él, no puede hablar igual que un niño que va a un internado en Inglaterra y estudia latín. Porque claro, cuando recibes un email de un cliente pidiéndote que traduzcas al inglés un capítulo de Gandía Sor, tu cara se queda tal que así. Y no solo porque has evitado por todos los medios ver ese reality, sino porque what the fuck. Y te pones al lío y te encuentras palabras como tete, teta, chón y poquera. E incluso frases como no voy a llegar y hacer el monserga. A ver, que levante la mano quien sepa lo que significa esa frase, porque yo no. Y esto, subtitular dos capítulos para sordos y uno al inglés, me ha hecho saber hablar un poco peor. Igual que subtitular programas sobre economía y política hace que sepa hablar un poco mejor o un poco más. Y no solo subtitulo programas y series para la tele, también hago películas, documentales, cortos. Y cuando digo esto la gente me pregunta, ala, ¿y entonces tú ves las películas antes que nadie? Antes que nadie, antes que nadie, no, obviamente. Pero antes que el público, sí. A mí me suele llegar la película en un vídeo y los subtítulos, perdón, y el guión y la lista de diálogos normalmente en inglés. Y primero lo que hago es traducir el guión y más tarde hago el subtitulado. Muchas veces, al traducir el guión sin ver la película, me monto en mi cabeza una película completamente diferente a la que luego veo. A veces mola cuando la peli tiene un giro inesperado, porque en películas como The Perth Host y Key List, cuando me puse a subtitularlas, flipé en colores. Lo que estaba viendo, nada tenía que ver con lo que yo me había imaginado en la cabeza. Y claro, cada vez que recibo una película nueva, yo me encuentro con dos. No sé si os habéis planteado aún el poder que tiene un traductor audiovisual. ¿Nosotros podemos haceros creer que estáis viendo una cosa cuando en realidad estáis viendo otra completamente diferente? Me explico. Uno de los usos que se le dio al doblaje a partir de los años 40 fue censurar todo aquello que pudiera resultar inadecuado. Y en Mogambo, por ejemplo, donde Donald Sinden y Grace Kelly estaban casados, para evitar el escandaloso adulterio con Clark Gable, decidieron, al hacer el doblaje en el 54, que Sinden y Kelly fueran hermanos. Con un consecuente incesto que da un mal rollamen, porque yo no tengo hermanos varones, pero no creo que les diera esos besos y esos abrazos. Así que bueno, esto es a grosso modo a lo que me enfrento cada mañana al encender el ordenador. Y espero que hayáis entendido un poco mejor la labor del traductor audiovisual y del subtitulador y que de ahora en adelante se sepáis valorar un poco más esos subtítulos que veis o que veréis a partir de ahora en la tele, en el cine y en internet. Muchas gracias. Gracias.